Bueno, y les contamos que las calles de Santa Rosa, abajo de León Cortés, lucen muy, muy limpias. Y esto no es precisamente porque hay muchos camiones de basura por ahí. No, sino porque ahí vive Doña Iluminada. Una mujer que decidió vivir en pobreza. Vean qué bonita historia. Con ropita humilde y su mirada fija en el suelo, iluminada de 73 años, recorre las calles de Santa Rosa, abajo. Una bolsa es su mayor compañera. En ella recoge la basura que la gente tira. Desechos que pasan a ser parte de la decoración de su pequeña casita. Cuénteme esta casita, Doña Iluminada. Sí, esta casita. Ella es muy bendecida de Dios, porque ya les digo, son ocho años de... Siete o ocho de yo hacer oración aquí. Aquí tiene un montón de cositas usted. Sí, sí. ¿Qué tiene? Cuénteme. Bueno, mi ropita y nada más, ropita y la comidita y... Muchas bolsas que usted recoge. Sí, sí. Y las maticas que siembro yo, palitos de aguacate, níperos, aguacatillo. Bueno, todo siembro aquí. En su humilde vivienda no hay sillones, ni lujosos objetos. Y aunque para muchos las cosas que recoge es basura. Aquí nada huele mal. Todo está limpio. Ya que para ella, tiene otro significado. Esos zapatitos... Esos zapatos... Son los compañeros suyos. Son los que me llevan a juntar la vacina. Ah, andan por todo lado, como usted. Por todo lado, sí. Al llano bonito en ellos. ¿Recorre cuántos kilómetros usted? Bien, dos veces por día. Voy a la diversa comunidad. Ahora tengo que irme a dormir a... Ven, y como, y lavo, y recojo aquí todo. Y luego ya me vuelvo a ir, y vuelvo a venir, y en eso, así. Hasta que Dios me lleve, como dicen. ¿Usted hizo un voto de pobreza? Sí. Cuénteme. Es que yo hice los cinco días de luz. Y entonces uno hace los cinco días de luz, y uno no puede hacer luz de estar comiendo muy bueno, y sabiendo que otros están con hapa, ¿verdad? No puede hacer lujo de estar, de andar así, como con ropa muy buena, sabiendo que hay otras que no tienen, ¿verdad? ¿Le gustaría vivir en una casa bonita, grande? No. No, porque ya yo, ya me lo iban a hacer, y es que no. Porque, vea, yo, ni en esa calle quiero decir que yo no, yo quiero y tengo que morir. Bueno, ese es mi pensamiento. Entre oraciones, al lado de un pequeño fogón, iluminada, le da, gracias a Dios, por el don de la limpieza. Algo que inició cuando su esposo murió hace 25 años. Cuéntenos un poquito aquí, ¿cómo es que usted cocina? Haciendo tortillas, y pongo frijoles, y luego voy para allá a lavar, y vuelvo, ¿sabes?, a hacer café. ¿Con la leñita que usted recoge? Sí, con la leñita que yo recojo. ¿Usted la acumula aquí? Sí. Aunque sean parañitas, pero ahí tengo con qué cocinar. Y todo esto, y ahí lo tengo así, pero, gracias a Dios, está bien lavadito y bien recogidito. El plástico, la gente se lo lleva para, porque, cuando se puede, porque... No sé, está, muéstrame, a ver. El plástico. Bueno, vea, todo esto lo recoge en la calle, que es eso que estoy quemando, vea. Ajá. Esto. Y luego, en esas bolsas, vea todo lo que lavan las mujeres, vea. Todo esto, yo lo utilizo para eso. Y con eso hace fuego usted. Sí, para eso, que sean bien, para esconderlo, vea. Ella lo recicla todo, y según cuenta, hasta una vagoneta entera pudo llenar en medio año. ¿Por qué a usted le gusta recoger basura en la calle? Sí, por eso, porque es un don de Dios. Ya seguro Dios me indicó que ya hay que, que haga eso, o sea, después. Yo todos los días vengo y hablo de la hija mía. ¿Le gusta que esté limpia las calles? Sí, que usted, ahora se va a fijar, usted, desde allá, y se ve que para ese clínico, usted no ve en paquete. Y si no fíjese, si quiere, ahora le doy. ¿Todo lo recoge usted? Todo. Abuela de 18 nietos, iluminada, de vez en cuando visita a sus tres hijos, pero prefiere estar donde más le gusta. Leña que junto a la basura que recoge, lleva a su escondite, donde aquello que otros desechan es de utilidad, y donde su felicidad es vivir en pobreza y compartir un mundo más limpio. Bueno, definitivamente lo que no tiene doña Iluminada es pobreza en el corazón. Qué señora, qué increíble. Estas son las historias que realmente le tocan el corazón a uno. ¿Y saben por qué? Porque a veces este tipo de personas o personajes, por llamarlo de alguna manera, las vemos en películas nada más. Y aquí en Costa Rica tenemos a una señora que hizo un voto de pobreza. Ya vimos que ella se preocupa realmente porque el medio ambiente, porque las calles estén en perfecto estado. Pero ella dijo, yo aquí soy feliz, aunque me quieran construir una casa, aquí me quedo porque esto es lo que a mí me llena. Así que permítanos felicitarla, doña Iluminada, y ojalá que nunca, nunca le falte qué comer y que nunca le falte salud. Que estamos seguros que así va a ser.